El hombre que quemó a una habitante de calle con bóxer. Esta historia empezó el 14 de marzo de 2020, cuando la víctima, una mujer habitante de calle, se encontró con su pareja sentimental. Se trataba de Jonathan Rafael Campos. En la madrugada del día siguiente, Campos vio a la mujer hablando con otro hombre. Su reacción fue atacarla con bóxer en la cara, el pelo y el pecho. Después, le prendió fuego con un encendedor. Gracias a los gritos de auxilio de la mujer, el conductor de un vehículo, con ayuda de un extintor, intentó apagar el fuego en su cuerpo. Sin embargo, el agresor la obligó a volver al caño, donde abusó sexualmente de ella, sin permitirle que buscara ayuda para ir a un centro médico. Cuando el hombre se quedó dormido, la víctima huyó del lugar y llegó al hospital Santa Clara. El 10 de noviembre de 2021, un juez lo condenó a la pena de 25 años y 10 meses de prisión como responsable de los delitos de tentativa de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento en calidad de autor a título de dolo.